La política continúa y esto tiene que ver directamente con el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, quien pues no resultó ser ajeno a todos los aportes irregulares de parte de las constructoras brasileras. El otrora poderoso ejecutivo de OAS, Leo Piñeiro, ha confesado en abril al mes pasado que la empresa le entregó en efectivo 100 mil dólares para su campaña y esto tuvo lugar en el 2014. A pesar de que existían modificaciones contractuales pendientes con esta empresa, con la que poquísimo tiempo después incluso mantuvo comunicaciones paralelas para cancelar un proyecto. Karina Novoa nos cuenta todos los detalles respecto a este aporte irregular que recién empieza a salir a la luz junto con Walter Jiménez. El inacabable Lava Jato esta vez apunta a otra cabeza que ostentó el poder municipal, Luis Castañeda Locio. Panorama ha tenido acceso a parte de la declaración de Leo Piñeiro, ex presidente de la constructora brasilera OAS. Piñeiro ha dicho que entregó 100 mil dólares como aporte de campaña a Luis Castañeda Locio. Este aporte ha sido en efectivo, en trato directo, frente a frente al exalcalde de Lima, el año 2014. El dinero para la campaña fue entregado a un hombre de suma confianza de Luis Castañeda Locio, el señor Martín Bustamante, que lo ha acompañado en la municipalidad durante sus tres gestiones y que ahora es teniente alcalde de la municipalidad de Miraflores. José Adelmairo Piñeiro había sido invitado por el mismo Castañeda a una conveniente y precisa cena en su casa de surco. Castañeda estaba postulando para su tercera reelección. Por esos días se transitaba la recta final de la campaña electoral. Durante la cena le solicité a Castañeda para hablar en privado y nos reunimos en un ambiente privado de su departamento. Yo le ofrecí 100 mil dólares de aporte para su campaña. Castañeda aceptó. Aquel día hasta la casa de Castañeda llegó un grupo reducido, apenas unas cuantas personas de suma confianza, entre ellos el amigo entrañable, el hombre que siempre estuvo al lado de Luis Castañeda Locio. Castañeda llamó a Martín Bustamante rápidamente y le dijo que la empresa OAS iba a aportar la suma de 100 mil dólares para la campaña municipal. En ese momento empezaron las coordinaciones. Martín Bustamante Castro no podía faltar en esta trama como protagonista. Según la delación del invitado especial de Castañeda y constructor brasilero, Martín Bustamante fue el receptor de la maleta con dinero de OAS. Este es el registro migratorio del expresidente de OAS. Durante el 2014 entró a territorio peruano 10 veces, ingresó al país en julio, en agosto y en septiembre. Tres meses consecutivos, en octubre, fueron las elecciones municipales. La escena entre Castañeda y OAS se registró muy cerca a las elecciones. Piñeiro estuvo en Lima en viajes relámpago cuatro veces justo antes de las votaciones del 2014. Llegó a la capital el 2 de julio y se fue el 3. Regresó siete días después, el 10 de julio y se fue el 11. El 12 de agosto volvió y se fue el 13. En septiembre llegó nuevamente el 25 y se fue el 26. Leao Piñeiro aterrizaba en el Jorge Chávez solo para reuniones claves, hechos específicos y permanecía en Lima, como vemos, poquísimo tiempo. Puedo confirmar que se hizo el pago. Se programó de Contraloría. Contraloría, así se le denomina a la Caja de Sobornos de OAS. José Adelmario Piñeiro Filo dio estas declaraciones al equipo especial Lava Jato el 26 de abril. Yo fui presidente de la Constraloría OAS desde 1997. Pero aún existen más detalles y sobre todo lo que se viene el 11 y 12 de junio. El segundo interrogatorio a Piñeiro sería de magnitud elevada. Hablará de línea amarilla en la gestión Castañeda. Y ya no serían solamente aportes de campaña, sino pagos ilícitos. Todos los detalles aquí en Panorama. Lima, doctor Luis Castañeda Locio y el señor ingeniero José Adelmario Piñeiro, presidente de Constructora OAS. Esta es la primera imagen en la que se vio al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, con Leao Piñeiro. Fue en el momento de la firma de la concesión de línea amarilla, el 12 de noviembre del 2009. Poco después aparecieron una serie de cuestionamientos contra este contrato que hoy vuelve a estar bajo la lupa. En el 2014, cinco años después de esta imagen, cuando faltaban poquísimas semanas para una nueva elección municipal, a Leao Piñeiro, el hombre fuerte de OAS, no le sorprendió recibir la invitación para una cena en la casa del exalcalde de Lima. Y por esos días, candidato a la reelección. Entonces, alistó maletas en Brasil y partió. No podía faltar. Era de alto interés para OAS volver a encontrarse, cara a cara, con Luis Castañeda Locio. Castañeda era el postulante puntero. Había dejado atrás a Susana Villarán. Según las encuestas, era el hombre que ostentaría nuevamente el cargo de alcalde de Lima. Pues volverán las obras, pues volverá el futuro. Por esos días, el interés de esta constructora brasilera estaba concentrado en la mega obra Línea Amarilla, los peajes que llenaban los bolsillos de OAS. Entonces, Piñeiro aceptó la oportuna invitación. Ofreció su contribución y Castañeda le dio el sí al nada, desinteresado aporte. Yo le ofrecí 100 mil dólares de aporte para su campaña. Castañeda aceptó. Una con otra, el pacto fue cerrado. Los intereses empresariales estaban a salvo. Y es aquí donde entran a tallar personajes fundamentales para la ejecución del pacto y hacer realidad la entrega del dinero. Martín Bustamante era el hombre de extrema confianza del exalcalde de Lima. Y Leonardo Fracassi era el exgerente de obras de OAS en el Perú. El hombre de las entregas ilícitas de esta constructora. Castañeda llamó a Martín Bustamante rápidamente y le dijo que la empresa OAS iba a aportar la suma de 100 mil dólares para la campaña municipal. En ese momento empezaron las coordinaciones. Martín Bustamante fue el encargado de parte de Castañeda de recoger la maleta de dinero. Piñeiro, por su lado, destinó para las coordinaciones a Leonardo Fracassi, el mismo ejecutivo de OAS que coordinaba con la gestión Villarán. Pasaba a coordinar la entrega de dinero para el candidato favorito. Martín, Leonardo Fracassi lo llamará para hacer las coordinaciones para el aporte. Martín Bustamante y Luis Castañeda Lozio se conocen por lo menos hace 30 años, desde la juventud. Han trabajado juntos en el Instituto Peruano de Seguridad Social y en las tres gestiones municipales. Felicitaciones a Luis Castañeda Lozio, mi líder, que estoy orgulloso de él y que vamos a trabajar siempre como lo hace Luis Castañeda Lozio, con un gran equipo en favor de Lima, en favor de todos los vecinos alimeños. Estas fotos son de la última gestión de Castañeda. Aquí se le ve al alcalde y a Bustamante en el 2016 durante la visita de Miss Universo al municipio. En estas otras imágenes son captados en el Museo de Sitio del Presbítero Maestro. Aquí Bustamante recibe en el municipio, en la alfombra roja, a la presidenta de Corea del Sur. En esta otra fotografía, Bustamante otorga un premio en nombre de las ciudades. También salió en bicicleta junto al alcalde para esta campaña municipal. Son grandes amigos y grandes confidentes. Voy a dejar tu mensaje en la casilla de voz. Buenas tardes, señor Bustamante. Soy Karina Novoa, soy reportera de Panorama. Este es mi teléfono personal. Quería hablar con usted sobre la información de Luis Castañeda Lozio y OAS. Martín Bustamante, comunicador de oficio, ahora prefiere mantener silencio. Leonardo Fracassi, exdirector de obra de línea amarilla de OAS, fue el encargado de entregar la maleta con dinero para la campaña de Castañeda. Fracassi, ahora delator en Brasil, era el operador de OAS en el Perú para los pagos irregulares. Las coimas que salían de la caja 3 de esta constructora, del departamento de sobornos, llamado en OAS, Contraloría. Fracassi coordinó también con Nadine Heredia y con miembros del Club de la Construcción. Todo el dinero salió de la Contraloría, según las delaciones. La noche de la cena en la casa de Castañeda, con Piñeiro, Bustamante y Fracassi, no fue la primera ni última vez que el expresidente de OAS veía, frente a frente, al exalcalde. Es, por cierto, el contrato más grande hecho en la historia de la ciudad. Piñeiro llegó aquel día al Perú exclusivamente para suscribir este contrato. Entró al país el 12 de noviembre del 2009 y salió el 13 de noviembre con el acuerdo de la mega obra, bajo el brazo. Según los expertos, desde ese momento era ya un mal contrato para Lima, que empeoró en el gobierno de Susana Villarán. Una concesión plagada de sospechas de corrupción, coimas y beneficios pagados desde su génesis, que será motivo de investigación en este proceso judicial con OAS. Precisamente de esa concesión hablará el ex CEO de OAS en su próxima y bastante cercana delación en Curitiba. Significa que asumen total y absolutamente el riesgo. Si pasa un carro, pues perdieron. Si pasa más, pues ganaron. Un negocio redondo desde el comienzo. Ha sido cuestionado por la Contraloría de la República porque se asegura que contiene una serie de cláusulas que estarían beneficiando al concesionario en desmedro de servicios de calidad para la ciudad. La concesión para OAS fue por 30 años. Se ha determinado que la gestión castañeda no habría calculado certeramente las enormes ganancias de esta constructora por el incremento acelerado del parque automotor. No se dieron cuenta que habrían más vehículos pagando peajes en Lima conforme pasaba el tiempo. Desde el comienzo, desde el 2009, se hizo un cálculo deficiente que benefició a OAS. Según la Contraloría de la República, OAS ha recaudado 50% más de lo que debería haber recaudado en realidad en los peajes. Tampoco los funcionarios solidarios establecieron estimaciones reales sobre los avances de las obras. En la gestión de Castañeda Locio se calculó que el 2013 Línea Amarilla tendría un avance de obra del 70%, por lo cual en el contrato de concesión se puso que la empresa podía comenzar a explotar los peajes, es decir, comenzar a cobrar. En el 2013, efectivamente, por contrato, comenzaron a cobrar el peaje, pero OAS recién había avanzado un 24% del total de las obras. No es todo. En el contrato del 2009 se incluyó la figura de casos fortuitos y de fuerza mayor, que en la práctica hizo que cualquier percance en la obra fuera pagado por la municipalidad y no por OAS, como sucedería en cualquier otra concesión. El riesgo total de construcción y financiamiento debió recaer en la concesionaria, según los expertos, pero no fue así. Estos eventos, por su naturaleza, según la Comisión Lavallato y la Contraloría, no debieron ser considerados casos fortuitos o de fuerza mayor. Sin embargo, al estar en el contrato, se le dio la posibilidad a OAS que pidiera que solicitara el reconocimiento de estos pagos. Y OAS hizo valer el contrato. Se cayó esta pared del túnel y cobró. La gestión Villarán pagó sin mayor aspaviento ni requerido. Cuando Luis Castañeda Lozio, en el 2015, vuelve a la Municipalidad de Lima, se vuelven a registrar cambios en el contrato de línea amarilla. Esta vez, el fideicomiso de Río Verde se utiliza para hacer el bypass de 28 de julio, que estamos viendo con la Alameda de 28 de julio. La Comisión Investigadora de Lavallato ha determinado que se hizo a una velocidad impresionante. En solo 13 días, además, se ha determinado que el bypass de 28 de julio, por lo menos desde el mes de diciembre del 2014, ya se había tomado la decisión de realizarlo. En diciembre del 2014, todavía, Luis Castañeda Lozio no era alcalde. En el año 2014, se registraron una serie de conversaciones entre el expresidente de OAS y una exfuncionaria de la segunda gestión de Castañeda para establecer supuestos cambios y retrasar acuerdos en línea amarilla, cuando Susana Villarán seguía al mando del municipio de Lima. Habrían sido tratos bajo la mesa con el alcalde electo, que aún no asumía el cargo y que no habría querido que se firme el proyecto Río Verde. Según las conversaciones entre Piñeiro y Giselle Segarra, el 14 de octubre, esta abogada le pide al ex-SEO de OAS concretar una reunión para tratar el tema Línea Amarilla. Las fechas de las presuntas reuniones coinciden perfectamente con el movimiento migratorio de Piñeiro. Dos días después del pedido de Segarra, el entonces presidente de OAS viaja a Lima. Llega el 16 de octubre y sale del país el 18. Luego, se lee en los mensajes que Segarra pide que Piñeiro se reúna con Luis Castañeda Locio y pone fecha, el 1 de noviembre. Piñeiro estuvo en Lima el 29 de octubre y salió el 30. 11 días después regresó. Ingresó al Perú el 11 de noviembre y salió el 12. Tal como se lo había dicho a Segarra, para celebrar lo que parecía un gran negocio. Entiendo que es una conversación entre privados y obviamente no la conozco. Yo no participo ni he tenido acceso a ellas. Giselle Segarra ha negado su participación en negociaciones durante el 2014 referentes a Línea Amarilla. Pero... Lo real es que Río Verde nunca se firmó. Y solo dos días después, Piñeiro fue capturado por la policía brasilera. Ahora, cumple una condena de 16 años por los delitos de corrupción, lavado de activos y crimen organizado. El ex hombre fuerte de OAS está dispuesto a contarlo todo y lo hará en 15 días. Se viene más detalles de Línea Amarilla. Así es, más revelaciones que no tienen que ver solamente con el aporte de campaña, sino cómo se dieron todas estas negociaciones que tuvieron que ver con modificaciones, con adendas que para muchos era realmente en contra, una desventaja para el municipio de Lima. Y de acuerdo con fuentes periodísticas, tras la información recogida en Brasil, la Fiscalía estaría evaluando pedir detención preliminar en los próximos días contra Luis Castañeda Locio y contra Martín Bustamante Castro. Dicho sea de paso, es Martín Bustamante, no Martín Belaunde. ¡Gracias!